... Bueno, me llamo Sofía, tengo 23 años, soy de Puerto Madryn, Chubut. Siempre quise estudiar algo relacionado con el medio ambiente, el cuidado de la flora y la fauna y la conservación. Conocí de San Pedro, Misiones, me enteré de la carrera de guardaparque. ¿Qué tipo de inflorescencia se llama amén? También amén. Bueno, principalmente lo que me gusta de acá es que te ofrecen muchas herramientas en cuanto a lo que es la práctica, como muchos campamentos. Las materias están todas relacionadas con la flora y la fauna del lugar. Eso está muy bueno porque te ofrece mucho conocer de las especies que hay acá en Misiones. El aguaraguazú es un cánido. La gente a veces le tiene temor, pero no hace nada y es un animal que realmente vive en zona de pastizales y está en peligro de extinción. El chachi bravo es un helecho arborescente y hay dos tipos de helecho arborescente. Está el bravo y el manso. El bravo tiene espinas en el tronco, digamos. Teyukuaré en guaraní significa cueva de lagarto. El cactus es autóctono de Misiones y está en peligro de extinción. La arpía es un águila. Es la averrapada más grande que hay acá en Argentina y creo que en toda Latinoamérica también. Y también está amenazada. Es una especie que está en peligro de extinción. Para que vuelvan a salir todas las especies que hay en la selva paranaense, lleva 500 años de recomposición. La biodiversidad no va a ser nunca lo mismo. Bueno, yo me llamo Mariana. Vengo de Santiago del Estero. Tengo que rendir un examen final ahora. Me gusta nada más que, como siempre, hay falencias en lo que es el sistema educativo. Que hace que cuando ingresas a una universidad te tengas que someter únicamente a eso. Y cuando el día que te recibes sos un cuadrado que solo sabe hacer eso. Porque no ha tenido tiempo en todo su paso por la universidad de quizás experimentar otras cosas. No solamente es un trabajo biológico. También hay mucho político, mucho social. La naturaleza se sana sola. Lo que necesitamos nosotros es proteger a la naturaleza del humano y enseñarle al humano que a no entrometerse demasiado. Como rompemos algo y metemos mano para intentar desanarlo y lo rompemos más, sin querer. Y cuando hablamos de naturalezas, creo que desde los lugares de conservación la mirada siempre es paternalista, patriarcal diría. O explotar o cuidar. Siempre una visión de superioridad de lo humano. Creo que ahí está, en el fondo, está el problema. Entonces a mí me parece importante que nosotras, como vamos a ir a participar de esos procesos de investigación, sepamos qué es lo que tenemos que observar, sepamos qué es lo que tenemos que cuidar, hasta dónde puedes llegar en nombre de la ciencia y hasta dónde no, porque si no ya estás haciendo un daño, igual que cualquier otro daño. Creo que atrás de todo siempre hay un negocio humano muy grande, del cual no me interesa ser parte. Pero bueno, sigue estando ahí como una herramienta la carrera. Donde decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, 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 ay. Lo busqué en los caminos y en los montes tampoco está. Ay, 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 ay. Dicen que es una estrella que no puede alumbrar. Animal que es tan viejo, deja la lucha, no aguanta más. El hombre es un cerebro que no bebece a su corazón. Tiene miedo a la lluvia y en la oficina le escapa el sol. Dicen que en la ciudad ha perdido, dicen que se enterró. Entre cemento y fierros dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y por qué busco quiero creer. Pero mis ojos lloran y están nublados, no puedo ver. Tiene miedo a la lluvia y busco, y por qué busco quiero creer. ¡Bien! Tiene miedo a la lluvia y busco. ¡Bien!